Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Persona 3 Porta Y bueno, vamos al dormitorio para descansar y así enfrentarnos al guardián Y si ya comenzamos el mes de mayo Es cierto Después de clase, sí, bueno, nos pasamos de después de clase ¿Qué? ¿Y eso? ¿Crees que te ayudas? ¡Soy así, soy de la parte de la casa del Shreve! ¿Y por qué? ¡No! ¡No es eso! ¡Jajajaja! Creo que eso es que duela. ¡Hah! ¡Es una mentira! ¿Qué? ¿Qué haces aqui? ¡Es una maestra de maestros de clase de E-Clas? ¿Mamu? Digo que hoy estamos a este día de hoy, y también vamos a trabajar. ¿Y tú también? Yo por supuesto. ¡Se decidir! Bueno, por qué no acompañarlo El hospital memorial de Tatsumi Un chico que no es Akihiko se encuentra sentado en la cama ¿Se habrá equivocado en la habitación? No, 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 ni siquiera ¿Por qué no? ¿Por qué no te demasen? Me llegué conmigo Pero así es que yo algo que sí ¿Por qué no le hice? Akihiko, ¿estás ahora? Sí, bien, he invitado ¿Puedes preguntarte a ustedes? ¿Por qué? El joven iba de salida cuando se detuvo para observarte determinadamente. Bueno, vamos a ir al frente. ¡¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡No te vas a ir al pibón de tu cuerpo! ¡Bien, señor! Mucho demasiado largo, pero lo que me doy mucho. Te voy a volver. ¿Como es el de boxeo? ¿Ahorita que... mira? Pues sí. ¿Listo? Eso es verdad. No hay ajuntamiento de boxeo en un solo tiempo, pero es algo que sea igual que el juzgado de boxeo. Vaya a compartir cuentos a sí mismo. Y volvemos de noche, de una. Y sí, al tártaro que vamos, y sí, parece que en estos momentos no hubo ninguna interacción social, así que de una. Nos vamos al tártaro de una sola vez, aunque no he mirado qué tal están mis compañeros. Ahorita vuelvo y listo, ya volvemos, ahora sí, ya estaba analizando el oponente que nos vamos a enfrentar y sí, ahí tengo a las personas que he fusionado en el camino, tengo al carruaje Aramitama y el emperador Forneus, ambos considero una experiencia extra gracias a los vínculos que tengo con el equipo de atletismo y el consejo estudiantil respectivamente. Y sí, estamos más que listos para enfrentarnos al guardián, una sombra fuerte que resulta ser un guardián. Y ahí comienza. Y sí, lo de la camisa de caballería se lo pasé a Junpei. Y sí, el arcano del carruaje. Da la casualidad que tengo equipada una persona del arcano del carruaje. Y sí, Yukari es la única que está con ropa normal. En cambio, Junpei ya tiene la camisa de caballería y Minato, la ropa de invierno. Y ahí vamos. Parece que Aramitama no es una buena opción para este enemigo. Ahora voy a tirar el Fufu. Ah, no mire el nombre de... Vaya, sí que tengo la mala costumbre no mirar nombres de los enemigos. Y bueno, parece que Junpei no tiene nada... Ahí tenemos el Conductor Irakundoy, sí. Resiste. Ok, vamos. Vamos a tirar aquí, aunque sea por hacer algo. Y voy a tirar Garu. Y ahora sí. El poder del Kiko. Fufu de parte del Kiko. Tarukashi aumenta su ataque, lo cual es de sumo cuidado. La pena es que Junpei no conoce nada para aumentar nuestra defensa o por lo menos bajarle el ataque al oponente. Para así anular el aumento. Voy a mirar... Si por algún caso tengo algo para bajarle... Mmm... Rakunda, Rakaya... Rakaya... Mmm... Va a doler, pero voy a atacar. Aunque sea para hacerle el mayor daño posible. Y justo el rayo. Mmm... Voy a hacer que Junpei utilice medicina en Yukari. Sí, aprovechando que Junpei no tiene ataques muy indicados para este enemigo. Y voy a usar el día de Yukari para curar a Minato. Y Minato se encargará de atacar. Sí, sí. También tiene Repatra. Y ahora sí. ¡Ufú! Eso estuvo peligrosamente fuerte. Voy a curar a Yukari. Y Yukari que ataque... el caso un bucho poder del hielo y si las personas que invocan tienen un tamaño distinto en lo que hay una diferencia de tamaños entre la persona y y el que la invoca hay personas pequeñas hay personas grandes vamos a ver si con el tipo derrotamos al al guardián y si conseguimos bálsamo vital y yukari aumente de nivel el mes aumenta de nivel y si me parece increíble que caminata esté a tres niveles por encima del resto creo que es lo que tiene que lo que es lo que hay cuando con respecto a lo de él cuando se trata de de ir a separar y hacer que los demás se enfrenten a las sombras y bueno que da la casualidad que ahí están las escaleras y llegamos al fin del camino y por cierto no he hablado con junpei cuando está vestido con este con la camisa del de caballería y si parece que junpei le encanta esta vestimenta y ahora vamos por la maleta que contiene el documento antiguo número uno una descripción del objeto puede ser encontrada en el glosario y por supuesto ahí no podremos pasar por una razón y ahora sí a la entrada que vamos y a la habitación terciopelo aceptar recado un caparazón que lo conseguí por fuera de cámara al vencer a un escarabajo de la tierra doscientos mil yenes digo mil doscientos doce mil yenes que diga no lo he leído todavía conseguimos el collar de la vida y si solamente quedaría una resina de vino y trae la yusumaru y ya eso es todo voy a ver si puedo fusionar algunas personas podría crear a john mochi chico me del arcano del mitaño pero no por ahora no ahora voy a salir a la habitación sábado 2 de mayo la golden week comienza mañana interesante el programa de tan acá que en una teletienda y si parece que en los vínculos sociales tienen sus horarios por ejemplo el compañero de clase tiene un que se ha disponible los martes jueves y viernes el consejo estudiantil lunes miércoles viernes la pareja de ancianos todos los días menos lunes el equipo de atletismo lunes martes jueves y viernes y la gamer en los días libres estos son todos los social links que poseo que dispongo ahora sí para la ciudad que nos vamos vamos a ver que si me encuentro bien así que no hay necesidad a la ciudad voy a ver si puedo fusionar una persona del arcano del hierofante del hierofante voy a ver podría tener el pintaño no bueno mejor voy a ir a a la tienda de libros a a pasar tiempo con los ancianos con la pareja de ancianos en la librería Bookworms distrito comercial de iguatón hay tienda de libros usados Bookworm eso lo bromeaba no 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 bien va aceptar Cosas de ancianos Últimamente, el ensayme, cosa te la da Pan de melón Este, Munkichi Ya, ese Munkichi sí que se le había olvidado El hierofante nivel 2 Easy, vaya con los ancianos Easy, entre más tiempo pasemos con los vínculos sociales El parcial comenzará dentro de poco Vaya, vaya Es a Yukari Y habrá que caigo, voy a hablar con Yukari Y conseguimos Resina de Dino Que es un objeto clave para lo de la habitación terciopelo Y ahora voy a ir a... A levelear un rato en el cártaro, así que ahorita vuelvo Tu habitación Tu descanso es perturbado por la presencia de alguien en tu habitación Vaya, pero si es el niño fantasma Interesante Luna llena, ¿eh? Luna llena, ¿eh? Bueno, si es el niño desapareció El niño desapareció Easy, llegamos a domingo La Golden Week Y bueno, vamos a ir a pasar tiempo Con Maya Vamos a jugar al MMO Dentro del hospital de Lunarvale No besa a otros jugadores La chica de Grace se conectó Por su pollo Vaya, vaya, vaya Referencias Por donde las haya El sol está sobrevalorado Ah, parece estar divirtiéndose Cosas que pasan Maya se abrió contigo Su relación es más fuerte ahora Y si con ello aumentamos el rango 2 de ermitaño El vínculo social gamer Ha alcanzado el nivel 2 Tu poder para crear personas del arcano de ermitaño Ha aumentado Y bueno, pasamos el día jugando Y vamos Vamos a ver Hoy es el día verde El segundo día de la Golden Week Se viene una cita Cas Pues pollo Easy, gracias a Aramitama Podremos acercarnos más a Cas Pues sí Aunque Cas sigue siendo Sigue con su Su daera Aún por dentro Como por fuera de la escuela Vaya, vaya Entrenando por fuera de la pista Ese está de locos Y si Su amistad se está volviendo más fuerte Y listo Y parece que no Parece que no va a haber como No sé si Vamos a ir a la sala de comando Y si Vamos al tártaro A seguir leveleando Así que Ahorita nos vemos O O podría No Vamos al tártaro A mejorar Nuestras habilidades Se me había olvidado Mostrar una parte Cuando Le pasamos La La resina Dino A Elizabeth Hola Y si Conseguimos Un arma para Yukari El Grit de sirena Y si Parece que no hay Ningún Otro Recado Disponible Así que Ahora voy a Regresar al Dormitorio Que me había olvidado Mostrar Una Una Pequeña Parte Y si Seguimos en la Golden Week Me imagino Que debe ser Kenji Si Me imaginaba Claro Y si Gracias a Jack Cross Podremos acercarnos Un poco más A Kenji Distrito Comercial De Iwatodai Restaurante Wakatsu Un Comelón Comelón Complicado Y nuestra Amistad Se ha vuelto Mucho más Fuerte Se está Haciendo Tarde Ahora Si Nos vamos Pero no Voy a ir Al Tartaro Sino Que voy A ir A Más Bien A Trabajar Para mejorar Tanto el carisma Como el Coraje Y ganar un poquito Y ganar un poco De platica No lo había Hecho en el Anterior día Pero Ahorita Si Nos aumenta el carisma Y el Coraje Y ganamos Dinero Dinero Y Y habilidades Sociales Claro que sí Pues si Un Algo De Solo Tres Días Y si Me imagino No sé Si lo Abre Efectivamente Vaya Vaya Publicidad Hablan Están Hablando Publicidad Engañosa Si La Gente Cree Lo Que Se Dice En La Televisión Por Lo Que Son Fáciles De Engañar Con Publicidad Engañosa Agua Blanda La Mayor Interesante La La Verdad No sé Cual es la Diferencia Entre Agua Dura Y Agua Blanda Pero Bueno Y Conseguimos Aumentamos El Carisma Después Después De Clases Al Padecer Hay Una Niña Hay Una Pequeña Niña En El Santuario Debería Si Pasar Por Allá Claro Vamos A la Ciudad Primero Nos Vamos Al Distrito Igual Sé Que La Niña Está En En El Santuario Pero Ya Se Preguntar Por Qué Fui A Comprar Tacoyakis Y Ahí Está La Niña Del Santuario No Soy Bueno Y Si Para Eso Fui Que Compré El Takoyaki Raro Qué Casualidad Que Justo Ahora Tenga Mad Bull La Vida Favorita De Maiko Claro Para Eso En Fine Y Si Parece Que No Va A Ser En Ese Mismo Instante Sino Que Va A Ser Un Día Después Ahora Voy A Reforzar Vínculos Con Aclaro Voy A Ver Voy A Mirar En Vínculos A Ver Y Si Con El Que Aún Tengo Nivel 1 Es En Esperado Y Si Ya Sé Que Con Quien Voy A Pasar El Rato Así Es Voy A Pasar Un Rato Con Con Hidetoshi Odagiri Y Bueno Parece Que No Encuentro A A Chihiro Y Si Vamos A Ir Al Consejo Estudiantil Claro Y Así Aumentamos El Poder Del Emperador Trabajaste Con Los Miembros Del Consejo Estudiantil Las Horas Pasaron Volando Mientras Cumplías Con Tus Tareas Hidetoshi Comenzó A Hablar Contigo Es Una Pérdida De Tiempo Bueno Igual El Uniforme Lo Que Los Distingue Una Escuela De Otra Así Que Abolirlos Sería Como Abolir La Identidad No Solo De Escuela Sino También Algunas Entidades De Si En La Vida No Hay muchos que confunden libertad con libertad con libertinaje, una vida sin reglas. Efectivamente, de esto estaba hablando, Hitetoshi. No sé si está escrito malo, era Hitetoshi o Hitetoshi. Y sí, nos hemos ganado la confianza de Hitetoshi. Consejo Estudiantil, Drango 2. El Emperador al nivel 2. El vínculo social con Consejo Estudiantil ha alcanzado a nivel 2. Tu poder para crear personas del arcano Emperador de los Digimons ha aumentado. ¿Por qué no? Ahora sí. Sí, nos vamos. Sí, sí. Voy a trabajar, a aumentar los académicos y el carisma. Lo cual es importante por si quiero establecer vínculos sociales. Además de ganar plata. Y sí, ya se acercan la luna llena. Por fin es hora del almuerzo. No, realmente. Y sí. Ahí nos encontramos a Kenji y a Cass. Bueno, vamos a ir a otro momento porque tengo que ir con Kenji. Y vamos a pasar tiempo con Kenji. Pues sí, eso parece. Ya me está lanzando a la indirecta de que necesito tener el carisma más alto para pasar tiempo con Yukari. Claro, con el poder de Jack Frost, vamos a pasar tiempo con Kenji. Con el Hijo. ¿Qué es la vida? ¿Demasiados reality shows? Bueno, realmente no suelo ver tantos reality shows, por lo general. Y si parece estar de acuerdo contigo. Una rutina. No, no, no le quitemos la ilusión al bueno de Kenji. Ese Kenji aún cree que estoy saliendo con Yukari. Terminante está saliendo con Yukari. ¡Wow! Ese Kenji. Ese Kenji. No se preocupe. El secreto está guardado. Y con eso, aumenta el rango 3 del compañero de clase. Vínculo social con compañero de clases ha alcanzado al nivel 3. Su poder para crear las personas del arcano Mago de Oz ha aumentado. Y si. Nos vamos de vuelta. ¡Adiós! 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 Un consejo A Kihiko Jamás, de los jamás Hagas enfadar a Mitsuru Y sí Ahora sí, nos vamos A Pues sí Vamos a ir al Tartaro Ya que, bueno, podría ir A pasar tiempo en los Art H Para mejorar Ya sea Las habilidades sociales Sí, vamos a pasar un rato Cabina fotográfica O máquina de boxeo Vamos a ver Qué hay con cabina fotográfica Tu foto ha salido fantástica Intentaste spots y fondos El carisma ha aumentado muchísimo Y Cambiamos Aumentamos Y cambiamos el carisma De simple a prometedor Se está haciendo tarde Se está haciendo tarde Y sí Aumentamos las habilidades sociales Por fin es hora del almuerzo De acuerdo Siento que estoy dejando de lado a Kazuchi No estoy seguro No estoy seguro Es que estoy dejando de lado a Kazuchi Pero no Kenji me invitó Así que bueno Información sobre Rey Gourmet Interesante Pero ahora voy a pasar tiempo con Kenji Con el poder del Hijo Secundaria Gekokan Pasillo Del primer piso Bueno Por lo menos Lo pronuncié bien Y no pronuncié El nombre de un Pokémon En japonés Claro Pero ¿Por qué no? Suerte con ello Buena suerte Kenji se fue corriendo Kenji volvió No creo que esto Se considere una cita Invitar entre comillas Y si No aumentamos el rango 4 El poder del Mago Y si es el número 1 Por cierto Kenji está hablando consigo mismo Y no parece que allá Vaya a dejar de hacerlo Nos vemos Kenji Y buena suerte Kenji se fue corriendo Estamos creciendo Así que decidiste Volver al dormitorio Claro que sí Vamos a ver si Si sería Voy a seguir pasando tiempo Con los arcades Ya que Bueno Iría a explorar el tártaro Pero no Sería bastante tiempo Tendría que cortar Y todo eso Así que no Vamos a ver La casa del terror Y si Nos aumenta el valor El coraje Sí Mucho Después de clases Pues sí Creo que no Habrá tiempo Para pasar Con los compañeros Con los vínculos sociales Ahora es el momento El momento De la luna llena Ha llegado El momento De la primera prueba Sala de comando Del dormitorio En el terminal De soporte Y operaciones Se encuentra Mitsuru Quien está operando Solitariamente Por lo menos Lo está intentando Si eso se llama La wild card ¿Verdad? alerta 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 previsto se viste un llamado de emergencia y fuiste a la sala de comando tan rápido como pudiste se junta está entusiasmado bueno después de todo es su primera batalla contra una sombra aquí ya de las grandes una sombra de las gordas ya tendrás un momento de gloria equipo no lo espera de que cierto es cierto sí desde luego que sí parece que yo no asimila que minato esté a cargo de las operaciones ahora es mi mejor esfuerzo y está listo como me conmigo y dará la de no me tiene que ver son los que se sienten como se sienten me tiro a la gente que no me ha hecho Okidoki, vaya aspecto que tiene la estación, a medianoche Frente pasajeros, Anehatsuru, estación de Watodai Mitsuru aún no ha llegado ¿No es todavía? ¿Verdad? 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 Una pena que no podremos ver a Mitsuru manejando la moto al llegar, pero bueno, creo que lo podríamos ver en, se podría ver en Persona Fez y o la Persona 3 Vainilla, en la versión original. Una motocicleta de gran tamaño se estacionó enfrente de ustedes. ¿Verdad? ¿Verdad? hay cosas que es mejor no preguntar llegamos a las vías parece que alguien está entusiasmado por dos yucar y de un salto comenzó a subir por las escaleras que dan con la puerta del tren no es mala idea yucar y vea mejor no todas las puertas están cerradas debe ser obra de los espíritus chucarreros o y si que comience la operación tren a coco tremendo musicón eso se ve sospechoso muy sospechoso un ataque parece que nos nos hizo una sorpresa de sobremanera deberíamos ser precavidos a no ser que nos tendan una emboscada tras perseguir al a esa sombra eso 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 moise el chavo del ocho no hay un momento de que no hay nada no hay nada de poder de poder no hay nada pero nada pero si no la pregunta lo haré es que no hay que dejar de no hay que hacer no hay que hacer bueno no me acuerdo cómo se llama a esta persona yo más su chico me llamó chico y casi la misma estatura que minato y si ahora ya tenemos carisma nivel 2 por el momento somos perezoso un académico prometedor en lo carismático coraje tímida en cuestiones de coraje y si yo mobo yo machu chico me aumenta el nivel y si lo he estado leveleando por fuera de cámara también cuando me fui al tratar en lugar de ir a trabajar en el lunes no vaya parece que estos estas sombras se van a interferir en mi camino pero voy a escuchar melas yo moco yo machu chico me a ver adelante yo moco chico chico me y voy a cambiar a como y carne ya verán por qué poder del rayo como y carne y un simpada me imagino que con este balance a usar el bucho aquí serían una pérdida de tiempo y quien sabe estaba diciendo que no que procesamos de manera prudente y ahora sí esta mano me resulta familiar es como la versión pequeña de la mano tanzarina que estaba en el tártaro como un guardián pero a diferencia de esas manos no tienen las gemas del infinito los cuales voy a ti voy a cambiar a mocho chico me me va a costar pronunciar nombres de algunas personas y si es débil al fuego y si lo estamos barriendo con las sombras estamos estamos que lo petamos y o aumenta de nivel oh oh no detecté ningún movimiento ahora sí podría ser los espíritus geocarreros o una sombra ah exacto ganando velocidad y eso no me van a detener esas sombras me las despacho de un de tres águis aunque no estemos gastando el mana pero vale la pena ah y falla bueno podemos ver dónde está junpei que tiene aquí también el junpei con la camisa de la caballería y si se ve se ve diferente a como mi mato se lucía con esa camisa y si esto va a ser un control reloj de todas todas y si obviamente tendría que pelea enfrentarme a las sombras aunque no me tomará mucho tiempo yo moco chico come y si parece al parecer de la forma de invocar personas en este juego como que es un poco más drástico que en las en las otras entregas una forma mucho más drástica y bueno no me acuerdo si tenemos a as para a as para que diga sí efectivamente ahí vamos surprise vamos a atacar con la espada el golpe crítico cuando las sombras están como con unas gotas de su como una especie de gotas de sudor o algo por el estilo ahí ahí es cuando tiene hay más posibilidad de infligirle crítico aunque no ganamos ninguna carta para y si de cabeza sin casco de una vez nos vamos y ahí tenemos primer jefe del playtron una sombra mayor ahí tenemos a la sacerdotisa y si como no hay tiempo está corriendo tiempo entonces mejor me apresuro a atacar voy a tirar aquí tirar buffu no se sería muy mala idea y si parece que un play batir tira más por lo físico que por lo mágico así que voy a atacar con tortura aunque podría atacar con la espada repele las el hielo y obviamente es inmune a tanto al la luz como la oscuridad ya que ambos son insta kill bueno espero que es jefe y si está a nivel 10 y si invoca esas sombras vamos a ver aunque no debería enfocarme en esos bichos pero bueno por lo menos lo quitamos ok bueno por lo menos son débiles tanto a hielo como a bien o bueno creía por lo menos eso creí voy a hacerle focus a la sacerdotisa si no falla ahora sí vamos a tirarle aquí al a la sacerdotisa voy a hacerle focus a la sacerdotisa y ya está no hay tiempo que perder literalmente vaya 3 minutos y falla yukari que bien y si a eso llamo yo un buen golpe y si creo que está ya veo para qué mandaron a esos a estas sombras hay falla y corte voy a tirar y si minato no puede usar su persona pero eso no lo impide atacar vamos yunpei al ataque y con eso derrotamos a la sacerdotisa y si solamente había que hacerle focus a la sacerdotisa las invocaciones daban igual y conseguimos rutilo y aumenta y conseguimos 304 de experiencia minato y aumenta el nivel y aumenta el nivel y hermes aumenta el nivel y aprende rakukaiya dejenmelo a mí y y y y Bueno, estos dos han pasado por un buen susto, con un tren en movimiento, a velocidad, a una gran velocidad, a punto de estrellarse con otro, pues sí, eso son unos tremendos sustos. Astintos. Tu equipo ganó una batalla difícil De esa es lo que estaba hablando el niño fantasma De una prueba que hay en la luna llena Parece que el nivel de confianza entre ustedes ha crecido Ha crecido Y con eso aumentamos El loco al nivel 3 Y sí, parece que hay algunos vínculos sociales Que aumentan a lo largo de la historia Y el loco es uno de ellos El loco cis El vínculo social con cis ha alcanzado el nivel 3 Tu poder para crear personas de los arcanos loco Ha aumentado el loco del machete La determinación de cis en combate ha aumentado Los miembros de tu equipo pueden llevar a cabo un doble ataque de equipo durante la batalla Durante el combate tus aliados pueden sugerirte llevar a cabo un ataque combinado Pero esta opción aparecerá más que todo cuando noques a un enemigo en batalla Mientras tanto en la sala del comando del dormitorio En la sala de comando del dormitorio Que diga Mientras tanto en la sala de comando del dormitorio Mientras tanto en la sala de comando del dormitorio De hecho, definitivamente no te consta que tampoco te loco Es importante No solo yo ¿Qué debes negociar en este lugar? ¿Qué debes? Algo de lo que tienes que hacer Y si hay más poder que tengas Algo de las que todos Debería ser una biografía No lo normal Pero no te preocupes Para que veas Vaya, bueno, por lo menos ¿Recuerdas al niño de tus sueños? Aquel que te advirtió acerca de una ordalía, una prueba Parece que la predicción se ha vuelto realidad ¿Te preguntas qué significa? Estás demasiado exhausto como para poder darle sentido en estos momentos Decidiste descansar tan pronto como llegues al dormitorio ¿Te has cansado? No hay escuela hoy Nos llama Elizabeth Un cambio en el tártaro Creo que es a causa de lo de... El enfrentamiento en la luna llena contra la sombra Contra la sombra mayor Voy a pasar un rato con... Maya y esta vez Con el poder de... Con el poder de... Con el poder de... De verdad Parece estar disfrutando Con el poder de... De verdad... ¡Vamos! ¿Y este gato qué? ¿Y este gato qué? ¿No te gusta tu trabajo? ¿Maya se ve orgullosa? Pues sí, la rutina y todo eso Y sin más ya se abrió contigo Y con eso aumentamos de rango el poder del ermitaño Rango 3, ermitaño El vínculo social con gamer ha alcanzado el nivel 3 Tu poder para crear personas del arcano del ermitaño ha aumentado Jajajajaja Eso es gracioso Pues sí Bueno, ni siquiera sabemos cuál es ¿Sigues con fatiga? Sí Es emocionante, fue emocionante Y sí Ahí viene los E parciales Y claro, vamos a escuchar la clase Nos aumentan los académicos Después de clases Por ahora no estoy con energías para estudiar Y por supuesto, voy a dejar el capítulo por ahí Y el otro día vamos a seguir fortaleciendo vínculos sociales y todo eso Bueno, no, voy a terminar, más bien voy a terminar todo con... Creando uno nuevo Y es con esa chiquilla de aquí Claro Para eso vine Barbas de mono Maiko se ve triste Quién sabe por qué no querrá ir a casa Maiko parece estar disfrutando jugar contigo Has conocido a Maiko, estudiante de primaria Yo soy tú y tú eres yo Has establecido un nuevo vínculo Serás bendecido al crear personas del arcano del colgado Vaya no Es que el arcano del colgado Has establecido el vínculo social del arcano del colgado Con la niña del santuario Podrás ganar experiencia al fusionar personas del arcano colgado Ya veo por qué no quería volver a casa No necesariamente Lunes, miércoles y sábado Bueno, esta vez sí voy a dejar el capítulo por ahí El otro día voy a ir a revisar El equipo en la zona de comando Así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí Si les gustó No duden en darle un like Suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita para recibir las notificaciones Y por qué no compartir el video con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos la próxima Hasta luego